Estamos dando inicio aquí en el laboratorio de producción de dulces y mermeladas, estamos dando inicio a esta producción de frutas de estación, una producción que siempre la destaco por su limpieza, por el trabajo, por el compromiso, de los profesionales y de los trabajadores no docentes que hacen posible toda esta producción, con un trabajo que a nosotros nos interesa, recuperar el trabajo de los pequeños productores, de aquellos que cosechan, que son de la provincia, que acercan la fruta de estación y que la universidad los elabora y después nosotros nos quedamos con una parte y otra parte se la devolvemos a los pequeños productores. Con algunos productores les compramos directamente la fruta y la universidad elabora completamente esta producción para tener stock y para vender en el área que nosotros tenemos en el rectorado, que tiene la fundación, la FUNLAR en el rectorado para vender estos productos. Y nosotros trabajamos mucho con pequeños productores o productores familiares que tienen poca, digamos, tonelaje de fruta, porque la planta que tenemos acá es de 200 kilos por día, así que por eso los invitamos a que vengan, ¿no es cierto?, para que esa fruta no se pierda y la podamos transformar en dulce, en mermeladas o incluso en frutos en almidón. Este año vamos a trabajar con los fondos del área de ciencia y tecnología para ir mejorando, hay algunos pedidos de freezer, algunos pedidos de refrigeración y bueno, y además con los trabajadores del parque, como con un conjunto de investigadores, hemos manifestado el compromiso y la voluntad política de la gestión de resolver la situación de la efectivización de los investigadores en este cuatrimestre, algo que ya estamos trabajando en paritaria. Los invitamos a todos a que vengan, a que asistan por acá y puedan ver los otros productos, no únicamente tenemos esto, tenemos miel también, que es una miel que viene del catuna, que hay una planta extractora de miel también, una unidad didáctico productiva y aceite de oliva. Y también tenemos una huerta y un vivero que hoy por hoy tenemos aproximadamente entre 1.300 plantas, entre florales, ornamentales.